Buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Espero que todo vaya de lujo, de lujo, de lujo. Español. Ya, listo. Bueno, voy nomás poniendo el chat ahí en el grupo. Pensaría que tienen un grupo de chat, ¿no es cierto? Decirles que vengan, que vamos a hacer cajud grupal para sacar notas de grupos. Entonces, ya vengan nomás. Mientras voy poniendo asistencia y voy dando las indicaciones del día. Bueno, pues, ya están seis, ¿no es cierto? Vamos a ver. Comparto mi pantallita para ver el tema de la asistencia. ¡Vamos! Oh. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya. Vamos a ver. A ver, mi estimado, mi estimadas. Los identificamos. ¿Se llamaron? Veamos cuántos han llegado. Ponce. Ya, ya mismo. Pongan, pongan en el mensaje. Vengan, vengan, que vamos a hacer cajú. Cajú, cajú. Asistencia a la química orgánica. A ver, ayer, lastimosamente, no hubo clases, ¿verdad? A ver, déjenme apagar esto, que si no. Si no, esto se vuelve una locura. A ver, entonces, ayer fue sesión suspendida por proceso electoral en la FIQA. Listo. Y les debo poner a todos presente. Bien, chicos, necesitamos definir la fecha en la cual vamos a dar el examen acumulativo final. ¿De acuerdo? O no sé, ya llegó la representante de esta materia, de este curso. Está por ahí. Y lo que está en 13. Bueno, aquí les voy a poner presente a todos, porque es día que dio la Universidad de Libre, ¿no? Presente, listo, guardamos la asistencia, perfecto. Bueno, el viernes, Cajut Grupal, están 14, deben estar 20, verán. Así que llámenles, que después empiecen a escribir. Profe, no pude ir, porque justo el rato que usted hace el Cajut, estaba fuera de la casa y etc. Así que pónganle un mensajito, vengan, vengan. En PAE, grupal de ensortivos con Cajut. Ya, guardar cambios. Entonces, ya están 15, veamos cuántos han pasado por aquí. 12, ya, o sea, claro, se conectan rapidito al Teams, ¿no es cierto? Y, bien, entonces, debemos decidir, ustedes deben decidir qué fecha se va a dar el examen acumulativo de la asignatura, ¿de acuerdo? Verán, según el calendario, y eso ya lo conversamos con los chicos de Cálculos Básicos también, con ellos ya tenemos fecha, será la última semana de marzo. Vuelvo a preguntar, ¿está aquí presente el representante o la representante del curso? ¿O todavía no llega? Tenemos que escoger... Ay, disculpe, creo que soy la representante. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero igual les puedo preguntar a mis compañeros si están de acuerdo con tal fecha. Sí, sí, correcto. No he dicho ninguna. Entonces, ustedes vean. Esto puede ser el lunes 28, puede ser el martes 29, miércoles donde tenemos clase, el jueves 30 o el viernes 1 de abril. ¿De acuerdo? Lunes 28, martes 29, jueves 31 o viernes 1 de abril. ¿Sí? Esto lo definen ustedes. ¿De acuerdo? Esto lo definen ustedes. Evidentemente, dentro de las horas de clase de la Química Orgánica 2, ustedes me avisan el día lunes, ¿sí? Ya cuando se hayan puesto de acuerdo entre ustedes, ¿de acuerdo? Y me dicen, profe, tal día vamos a dar la prueba. Listo, perfecto. Bien, la próxima semana, el día 25, no, 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 25 de marzo, también se suspenden las actividades. Así que la próxima semana, el 21, el 22 o el 24, bueno, o sea, terminaremos clase, ¿de acuerdo? O sea, ya no vamos a tener la lección de esta unidad independiente. Porque si no, pues sería como medio, medio matarles. Podría servir porque ya les prepara para el examen acumulativo, ¿no? Pero yo pienso, mejor tranquilamente damos clase. La próxima semana respondemos preguntas. Ah, no, a ver, ustedes, ustedes son segundo semestre, ustedes no votan la próxima semana. No sé si se suspenden las actividades de la facultad por las votaciones de decano. No lo sé, pero me han dicho de que les han llamado a los representantes del curso a una reunión con las autoridades en donde les habían avisado de todas estas cosas. No sé, creo que la compañera no pudo asistir o no, o no lo recuerda, quién me habló antes, ¿no? Eh, sí, dije. Si estuviste tú en esa reunión. Eh, sí. ¿Qué te dijeron del 25 de marzo? ¿Tienen clase o no tienen clase ustedes de segundo semestre? Eh, dijeron que, a ver, me parece que no había clases, dije. Porque la anterior, eh, la profe de la anterior materia igual me dijo que en esa fecha no había clases. Sí, pero es que, ya, perfecto. Si no hay clase, bueno, listo, no pasa nada. Igual, si no hay clase no pasa nada porque no pensaba tomarles prueba del tema de testo activo, sino nos reservamos todas esas preguntas para el examen y mi semestral, ¿de acuerdo? Ya, pero lo que sí necesito es que el próximo lunes ustedes me digan exactamente, ¿verdad? ¿Qué día quieren dar la prueba acumulativa? Tienen cuatro opciones. Lunes 28, 7 de la mañana. Martes 29, creo que es a las 11 lo que tenemos clase. 9, creo que es a las 9. O el jueves 31, creo que es a las 11, también, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien. O el viernes primero a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Ustedes deciden cuándo, cuándo da la prueba. ¿De acuerdo? En función de sus horarios y tanta cosa. Bien. Dicho esto, vamos al cajuto. Vamos al cajuto, muchachos. Entonces, verán. El cajuto que vamos a hacer se llama jabones de papel. ¿Sí? Van a ver el link del cajuto. Les voy a poder aquí jugar, no es cierto, trick. Empezamos, sí, todo. El sistema va a crear automáticamente los grupos. Esto es cajuto grupal. O sea, es como trabajo grupal, ¿no? El grupo que más puntos logre, pues, va a ser el grupo ganador, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando usted entra aquí al cajuto. Música, sí. Orden de pregunta de la sala. Orden de respuesta de la sala, sí. Bien. Muy bien, ya. Ya, muy bien, ya. Entonces, cuando usted va a entrar aquí, ¿verdad? El sistema solito le va a dar... Uy. Esperen, esperen. No entran, no entran, no entran. Esperen, 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 esperen. Que debía... Que debía poner... Debía poner... Debía poner... Debía poner... Que sea modo de grupo. Que sea esto. Modo de equipo de equipo. Ahí, pum. Eso. Entonces, van a ser cinco equipos de forma automática. Que se separan por colores. Y ustedes, pues, ahí... Cuando va... Cuando... O sea, usted no elige el grupo. Sino el sistema solito le va a poner en el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez formados los grupos aquí en el cajuto. Lo que voy a hacer es formar los grupos dentro del Teams. Es decir, voy a crear cinco salas. ¿Sí? Y... Les voy a asignar, dependiendo del color que les haya tocado en el cajuto. Les iré llamando nombre a nombre. Y les iré creando aquí. ¿No es cierto? Número de salas que quieres crear cinco salitas. Porque son cinco colores. Cinco grupos. ¿Vale? Manualmente crear las salas. Listo. Entonces, a ver. Primero, entramos al cajuto. Las personas que están aquí en la... En el modo, ¿no? Equipos, dispositivos personales. Empezamos. ¿Ya? Y en el cajuto solito les pone... Ah, no. Pero debo decirle cuántos equipos. Espera. Añadir equipo. Y añadir equipo. Ya. Entonces, usted se va a ir... Entrando. O sea, entra el cajuto, por favor. Con este número. Con este pin del juego. ¿Sí? Y el sistema solito le va a poner... En la... En el equipo que le toque. ¿No? Esto es al azar. O sea, que usted vaya poniendo ahí su nombrecito. Su número. Y el sistema le va poniendo al azar solito, ¿no? Vale. Y después les llamo nombre a nombre a cada uno de ustedes. Mira. Pero pondrán nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, Leslie H. No es buena idea. Perdón, Leslie. Pero le voy a sacar. Porque necesito nombre y apellido. ¿Sí? Le saco a Leslie. Tienes que loguearte nuevamente. Igual a Nidia. Le saco, ¿no? Deben ser nombre y apellidos. Entonces, fíjate que ya van entrando los grupos, ¿no? Vale. Y mientras tanto, voy renombrando las salas aquí en el Teams. Sala 1. Sala rojo. Recordarán, por favor, en qué color de equipo están. ¿De acuerdo? No se estarán saliendo del cajuto. Si no, ya les dice ahí en qué color de equipo están. Porque si no, les cambio a la sala. Equipo azul. Yo tengo 16 en el cajú. ¿Cuántos están aquí? Como 18 están. Ajá. 16. Necesito que otras personas vengan al cajú, por favor. ¿Por favor? 17 ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? 17. ¿Cuántos están aquí? Tenemos 18 personas en el Teams. Deben estar 18 acá, por favor. 18. Perfecto. A ver. Voy a asignar los participantes, ¿vale? Entonces les llevaré por su nombre Y usted me dirá ¿En qué cual está? Amanda Michelle Armijos, ¿en qué equipo estás? En el verde, profe Equipo verde, ya te pongo ahí Aileen Tatiana Ispuela, ¿en qué equipo estás tú? Así pues En el equipo ambrado Así pues Es cierto, siempre me falla tu apellido Mil disculpas Brian Alexander Reyes Buenas tardes, profe En el amarillo Equipo amarillo, muy bien Dayana Damaris Aldaz Salinas Buenas tardes, profe En el equipo azul Equipo azul, trin Edgar Samir Flores Buenas tardes, profe En el morado Equipo morado Muy bien Indira Sofía Ortega Buenas tardes, profe Estoy en el verde Equipo verde, muy bien Gracias Jessica Silvana Catagna Catagna Inge Sí, estoy en el verde Estás en el equipo verde Muy bien Jorge Reneto Apanta Buenas tardes, ingeniero Equipo azul Equipo azul, es cierto Karen Elizabeth Camino Elizabeth Camino Es que tenía problemas De internet Y me conecté ahorita Dale ¿En qué equipo estás? Todavía no sé Yo voy a entrar ahorita A ver A ver Conéctate al Cahoot Que ahí está En la pantalla compartida Y me dices En qué equipo te puso ¿En cuál? Bueno Voy a seguir con otros nombres Hasta que me diga la compañera Carla Camila Andrade No escuché En el azul Karen Elizabeth Camino Sí Gracias Carla Camila Andrade No tardes, ingeniero El equipo rojo Rojo Caterine Alexandra ¿Qué apellido es el tuyo? No avanzo a leer Aguayo Inge Caterine A ver ¿En cuál estás? En el equipo amarillo Gracias Caterine A ver Leslie Natalie Drobo Leslie Natalie Drobo No está Vale Lizeth Noemí Gualoto Lizbeth Lizbeth Noemí Gualoto No te escuché bien Marco ¿En cuál? Amarillo Lizbeth Noemí Gualoto Te pongo en el equipo amarillo Gracias Leslie Natalie Drobo Ya llegó No llega todavía Marco Charles Chicaiza Chicaiza En el azul En el azul Buenas tardes Buenas tardes Mateo Javier Caizapanta Buenas tardes Inge En el equipo rojo Equipo rojo Muy bien Mercedes De Los Ángeles Buenas tardes Inge En el equipo verde Equipo verde Muy bien Nidia Eliana Vallas Mora Muy bien Gracias Priscila Micaela Priscila Micaela Mantilla Buenas tardes Inge Estoy en el equipo azul Gracias Y Silvia Carolina Quina Quina Silvia Carolina Buenas tardes Inge En el rojo Rojo Bien No sé si ya llegó La compañera Leslie Natalie Drobo No llega Bueno Entonces verán Ya están asignados Ah Veo una manito Levantada Estarán pendientes Del tinso Que les manda Un Un Como linkcito Para entrar ¿No es cierto? A ver Veo una manito Levantada Indira Sofía Ortega Dígame Ah sí Profe Lo que pasa Es que Se me salió De la aplicación Y después Me quitó El nombre Del equipo Pero ya Le pude poner Otra vez Muy bien Excelente Ya A ver Tengo otra manito Levantada Dígame Ryan Alexander Profe Leslie dice Que está Con el internas Feo Porque está Lloviendo acá Por el sur Pero ella está En el equipo rojo Si está En el cajuz Igual Así está ¿No es cierto? Leslie Natalie Drogo Sí En el equipo rojo Está Ya gracias Brian Perfecto Le pongo en el rojo A ella Bien Entonces verán Chicos La intención De colocarles En salas Aquí dentro Del Teams Es para que Cuando se abran Las preguntas ¿No es cierto? Ustedes puedan hablar Entre ustedes Cada uno de los equipos Pero Todas las personas Deben responder Las preguntas No es que solo uno Todas las personas Responden las preguntas Pero Cuando les abra las alas Lo que va a suceder Es que Van a estar ahí Solo ustedes Y van a poder hablar Y tanta cosa ¿De acuerdo? En el celular Van a poder ver La pregunta Y las respuestas ¿De acuerdo? Si es que Alguno del equipo Quiere compartirles La pantalla Mía ¿No es cierto? Pueden hacerlo Sin ningún problema ¿De acuerdo? Es lo que va a suceder Igual van a ver En su celular Preguntas y respuestas Y responden ahí Van a estar en las alas No sé Evidentemente No ven mi pantalla Compartida Dentro de las alas Pero alguien Dentro de la sala Les puede compartir Mi pantalla O sea Puede verlo ¿No? O si no Ya te digo Están ahí en el grupo Y ¿Cómo es esto? Ven en su celular ¿No es cierto? Las preguntas Y las respuestas ¿De acuerdo? Déjame ver Exacto Administrar No, no quiero presentar Desde las alas Entonces estamos de acuerdo ¿No? Primero les voy a enviar A las alas del Teams Para que cada grupo Esté ahí Con su grupo Y dejo pasar Ahorita ya estoy abriendo Las alas Atentos al Teams Que les va a decir ¿Quiere pasarse A la sala tal? Listo Usted pone ok Y ahí se reúne Con todo su equipo ¿No? Y Espera yo un segundo Hasta que todas las alas Estén abiertas Y empiezo yo Con el cajunto ¿De acuerdo? Usted dé Preguntas y respuestas De su dispositivo móvil Y listo Carla Camila Andrade Dígame Nada Bueno, ya se fue a la sala Listo Vayan a las alas Tranquilamente Eso Bien, bien, bien Excelente Ya estamos en las alas Perfecto Empezamos con esto Cajut Ya están los estudiantes De las alas ¿Verdad? Listo Una primera pregunta ¿Cómo se sienten hoy? Les da siempre Cinco segundos Esto ¿Verdad? Y Respóndan Esto lo ven en su celular ¿No? Eso Todos los miembros del equipo Deben responder No se olviden Todos los miembros del equipo Deben responder Ah, bien Sí, esta pregunta Es como para irle Cachando Cómo va ¿No? En momentos de bajón Un 18% Animado Un 42% ¿Vale? Cansado Ya manden a las casas Enamorados Un 24% Bueno Me alegro chicos Perfecto Ya De aquí nos vamos Con 15 preguntas De cajuda Así que Atentos Vamos ahí Siguiente ¿Qué es el jabón? Todos deben responder No se olviden Charla de equipo Respondan Todos deben responder Ojo ¿No? Bien Es sal sódica De un ácido graso Correcto Bien, bien, bien Y aquí En mi pantalla Salen las posiciones De los equipos No hay equipo Ahora va primero Vale Atentos ¿No? Vamos ahí Siguiente Selección múltiple Hay varias respuestas ¿Cómo se obtiene el jabón? ¿Cómo se obtiene el jabón? ¿Cómo se obtiene el jabón? Bien Y solo dos Le apuntaron ¿No? Bueno Vamos ahí con la siguiente ¿No? Pilas ahí Y ahora lidera el equipo Verde Perfecto Ahí vamos Atentos a su celular Que ahí también salen las preguntas Siguiente ¿Es posible obtener jabón mezclando? Trilicidum osetanol más Hidróxido Hidróxido ¿Ustedes se están compartiendo? Yo no sé Tú estás en la sala principal Yo te escucho a ti Ay, perdón Con mi grupo No te preocupes No te preocupes Tranquila Pero puedes volver a tu sala Sin problema ¿No? Bien Vamos Bien Vamos ¿Qué pasó? Oh, solo Nada Se mantuvieron estática Las posiciones Bien Vamos Pasa Tienen que ordenar ¿No? Ordena las etapas De la detergencia Charla de equipo Leerán bien Diez segundos Y muevan En su teléfono Muevan Muevan uno para arriba Otro para abajo Ordenen Ordenen Eso Vayan ordenando No se olviden Todos deben responder Muevan uno para abajo Caramba Nadie pudo Nadie sacó correcto Oh Obtener jabón Formar la dispersión Disolver las grasas Y formar la emulsión Caramba Esta pregunta Ha sido difícil ¿No? Bueno Y las posiciones Se mantienen Dígame Amanda Michelle Profe Es que yo puse al revés O sea Le puse O sea De otra forma Le puse Así como usted tenía Pero De arriba hacia abajo Oh Ya nada Pues que podemos hacer O sea Ordenaste En vez de Ordenar de A A la Z Ordenaste de Z A la A Ya nada Bueno Vamos con la siguiente Selecciona ¿Cuál no es un problema Del jabón Obtenido por Saponificación? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es? El agua blanda No es un problema Bien Mira Seis personas Mira tú Vamos La siguiente Posiciones Trum Suben los equipos Morado y amarillo Y el equipo verde Lidera Listo Vamos Uno más Verdadero O falso ¿Es posible Obtener Lauriz Sulfato De sodio Por Saporificación? ¿Cuál no es? Todos deben responder Ah, por favor Caramba Es mitad Mitad Falso Pues No es por Saponificación El auriculopato De sodio Es reacciones Químicas Puras Y duras Uno más Nuevamente Lidera El equipo Morado Listo Siguiente Preguntas ¿Cómo obtienes Lauriz Sulfato De sodio? ¿Listo? Responderán Preguntas Gracias por ver el video. Todos respondan, no se olviden. Todos deben responder las preguntas. Bien. Hoy les he puesto un mensajito. Ya. Vamos. Siguiente. Ahora sube el equipo verde y le pisa los talones al equipo morado. Vamos. Siguiente. Verdadero o falso. Verdadero. Correcto. Ahí vamos. Ahora sube el equipo azul. Bien. Ahí estamos en competencia franca. Siguiente. Quiz. Para obtener buena espuma en el jabón, agregamos. Para obtener buena espuma en el jabón, agregamos. Bien. Aceite de coco. Correcto. Sube el equipo rojo en puntos. Perfecto. Seis preguntitas más. Ahí vamos. Un jabón base contiene ácidos grasos. ¿Cuánto aproximadamente? Un jabón base contiene ácidos grasos. ¿Cuánto aproximadamente? Un jabón base contiene ácidos grasos. subió en puntos del equipo rojo felicitaciones siguiente 12, 17 selección múltiple, hay varias respuestas los jabones super grasos, ¿podrían contener? correcto bien, 10 personas correctas 15 se quedaron ahí solo con 2 vamos ahí pierde el liderazgo el equipo morado, ahora sube el equipo rojo y sube el equipo azul, bien felicitaciones siguiente, el verdadero falso un jabón blando está pensado para limpieza de suelo verdadero, claro que sí por supuesto agua y sube el equipo amarillo siguiente una crema jabón de afeitar se forma con que no se ve la jajajaja también la jajaja Gracias. Jabones de sodio, potasio, aceite de coco y perfume. Bueno. Siguiente. Ya habéis acabado. Se mantienen las posiciones. Siguiente. Verdadero o falso. ¿Los jabones líquidos son jabones de potasio? ¿Los jabones líquidos son jabones de potasio? Bien. Verdadero. Excelente. Chicos, les felicito. Todos. Veamos qué pasó con los puntajes. Se mantienen. Última. Bueno, penúltima. Penúltima. Un jabón blando se obtiene por saponificación con hidróxido de potasio. Verdadero o falso. Bien. Ya le capieron el golpe, ¿no? Y última encuestita. Y última encuestita. ¿Qué te pareció el Cajut de hoy? Un jabón blando se obtiene por saponificación con hidróxido de potasio 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 Ah, divertido, si les gustó Aún me quedan dudas Bueno, está bien Correcto, en este instante cierro las salas Y les traigo de regreso acá A la sala principal del Teams ¿Qué les pareció? Súper chévere ahí Siguen con los micros abiertos Todo chévere Qué bueno que les haya gustado Podemos hacer más de estos la próxima semana Cerremos el tema y hacemos más Para que se diviertan Veamos cómo quedaron los puntajes Mientras se cierran las salas Y deberían estar aquí todos de regreso Eso Siguiente Jabones, podio Jabones de papel se llama esto Equipo amarillo Tercer puesto Equipo morado Segundo puesto Y los ganadores son el equipo Rojo Sí, la verdad es que también lo hice en cálculos básicos Cinco preguntas difíciles Pero capaz que el tiempo y la conexión de internet Es la que suena La que suena La que se le hace más difícil ¿No? Veamos del informe Veamos del informe Vamos a ver ¿Qué le pasó a Sofía Ortega que tiene cero por ciento de respuestas? No respondiste nada, Sofía No, profe Es que se me volvió Se me volvió a salir Y tengo con otro nombre O sea, le puse La mayúscula En Sofía, creo Ah, vale, vale, vale Muy bien, Lili Excelente Me descargo su informe Opciones del informe Descargar Prick Sí Ya les guardo esto en sus notas Notas grupales, ¿no? Que posiblemente son las que más nos suelen faltar En la materia Entonces, estas son notas que se trabajan en grupo, ¿no? Veo que les gustó 74% estaban contentos Y eso me alegra Orgánica Tres son ustedes Y hemos hecho cajuts individuales Me parece que uno hicimos individual o dos No recuerdo bien Pero podemos hacer más de estos 21, 22 Ah, no hemos hecho mucho, ¿no? Ah, solo uno hicimos de los acáridos Oh, no, pues Entonces terminemos esto rápido el día lunes Las clases de lunes Y hacemos cajuts Un individual y un grupal Por lo menos Para jabón de papel Química orgánica Química orgánica 2 Grupal Y estamos 18, 03, 20, 22 Listo Estamos, mis queridos amigos Y nos vamos de acá Y, bueno, si tienen algún comentario Alguna pregunta Por favor, háganlo aquí Usando el menti O como ustedes ya saben Levanten la manito Y Si no, pues Yo te digo Es lo que tenía preparado Por hoy día El cajuts grupal Me alegra que les haya gustado Está chévere La verdad es que es una herramienta Súper chévere Esto del cajuts Para enseñar Incluso cuando están ahí En presencial Veamos cómo lo utilizamos En los siguientes cicles académicos Que ya parece que volvemos A la presencialidad 100% Bien De acuerdo Les envío un abrazo gigante Y que tengan Un gran fin de semana Adiós Cuídense Muchas gracias Igualmente Gracias Gracias Gracias